Bienvenidos a mi otra pista Llegamos a este hermoso risco Estamos a las alturas de San Francisco el Alto Rumbo a Momostenango La belleza de paisajes, clima delicioso Y abajo, barranca Andamos perdidos Vamos a ver si encontramos al regreso Aquí vamos Antes del pedal reu siempre en movimiento Disfruten las bellezas de nuestro Guatemala Rumbo a Momostenango Ustedes encontrarán estos paisajes Vale la pena señores Vale la pena Vale la pena invertir en una bici Todo lo que se esté va a gozar Caminos solitarios que... Que inspiran Y seguimos Más para arriba Este es un bosque protegido Pueden ver ustedes Realmente la belleza de este lugar Árboles Son pinos Por la hora pues Vamos a tener que retornar por acá Este bosque es un campamento también Lo pueden encontrar Rumbo a Momostenango Terminamos 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 Más para arriba Más para arriba ¡Más para arriba! Más para arriba ¡Fouvert Más para arriba! Gracias por ver el video.